Hola amigos, por acá me encuentro con Honda Civic 2017 Si a ustedes les ha aparecido la luz de la presión de las llantas Quiero decirles, pues lo primero que queríamos hacer es revisar la presión de la llanta A bajar de 30 libras, pues nos va a aparecer la luz O que las llantas estén disparejadas también en la presión Tenemos que revisar las 4 llantas, que se encuentren entre 33 a 36 libras de presión Lo recomendable, o lo que lo dice el manual Y pues luego vamos a hacerle una calibración para poder borrar la luz Y esto se hace poniendo el switch en posición ON Sin arrancar el vehículo Y luego tiene que estar la palanca en parqueo Pues luego lo podemos ir acá donde dice configuraciones Y luego lo podemos ir donde dice vehículo Y en vehículo, como pueden ver, acá en la parte de arriba dice TPM es calibración Le damos acá Y le damos abajo, en la parte de abajo, calibrar Y va a hacer la calibración Ok, dice que ya ha sido completada, luego damos ok Y pues lo regresamos a casa simplemente presionando el botón Bueno, espero que les dejo el video Yo